Con la mano en el suelo, con la tierra agarrada Con la mano en el cielo, con la nubia agarrada Ajá, 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 la vibra está creciendo Ya, qué buena está, ajá, 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 la vibra está creciendo Qué buena está Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila La música es testigo, ya la veo, mamacita Luis Botón es su vestido, diamante Le gusta cuando al oído yo le digo, eh, eh Mamacita, mamacita, qué bonita Mamacita Mamacita, mamacita, qué bonita Mamacita Ella no le baja nunca tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le secundan Salen y gastan la funda Le gusta sudar el alcohol Sola la pasa mejor Vestida de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé, eh, una botella de rosé, eh, que la chorís tiene sed, eh, ese booty mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste, ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the mix Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble Hey, I just wanna drop my jiggalate down to the floor Hey, Mr. Policeman, why you wanna holla at me? I just wanna drop my jiggalate down to the floor No arrest but my mind, your bitch No arrest but my mind, your bitch Gracias.